Familias del municipio de Tipitapa con mucha alegría recibieron su título de propiedad que los acredita como dueños de sus viviendas. Y tranquila por tener ya legalizado pues un terreno digno, verdad, y tener ya una casa propia en que vivir. ¿Qué significa para usted ya tener los títulos legales de su propiedad? Bueno, pues lo que significa es que yo puedo tener derechos sobre mi casa, mi propiedad. Me siento muy bien porque ya tengo mi documento de propiedad, que esto lo necesita, es básico para cada familia, pues cada hogar. ¿Cuántos años esperó para hacer ese título? Muchos años. No recuerdo cuántos, pero son muchos años. Ya hoy es un sueño hecho realidad. Así es, sí. Muchas gracias. En total entregarían 14 títulos de propiedad, los cuales son de forma gratuita y se los llevaron hasta las puertas de sus casas. En este segundo día de la jornada, que se compone de cinco, verdad, donde vamos a entregar a nivel nacional 3.500 títulos, llevándole la seguridad jurídica a las familias nicaragüenses al obtener un beneficio como es teniendo la solvencia y la escritura de su propiedad, la cual están ocupando. La entrega de títulos de propiedad forma parte de los programas emblemáticos del gobierno central. Edwin Velázquez, Crónica TN8. ¡N8!